¡Es una locura, Master! ¡Eso es un mejor serpiente! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Una muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Daijôjj先輩?! ¡Pu抜けた面構えも今や無し! えっ? 面構え? ¡Oh! ¡Kao付きってことですね! ¡Eh heh! ¡Gañばりましたから! ¡Vo le ve mis todos! ¡Kobbu si交e el価値ありと! ¡Kobbu si o交e el te... ¡Darito es que... ¡M... ¡Móしかして! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, vaya ganancia! ¡Está bloqueando! ¡No hay una tienda! ¡Vamos, Mikaruga! ¡Vamos, Mikaruga! ¡Mikita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Subí demasiada daño en poco tiempo, pero ya me he quitado la mitad de la vida. Estas equiparios son las que tengo más débiles de nivel. Ya tengo que transformarme antes de ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene que caer de nuevo. No caiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Adiós! ¡Ya queda Ashuka, no? ¡Sí, tenemos! ¡Hasta la última palla! ¡Hasta la segunda palla! ¡Yaустить! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!